Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy No sé por qué digo Shaggy Online, si yo me puse Shaggy, güey, hace mucho rato Así, sigo con el Shaggy Online, güey Y hace como un siglo me cambié Pero bueno, mucha, ya, se me quedó totalmente pellejada la mierda Vamos a continuar con nuestro hospital No sé por qué se me pegó, la verdad Desafío, cura cuatro pacientes de boca, piñón, ¿ok? Acuérdense que me falta solamente mejorar, o sea... Terminar de... terminar de hacer esto... Vamos a invitar a alguien, güey Tengo demasiada plata, güey, porque estamos con cosas Está muriendo ese bolón de ahí, no sé por qué Y no sé qué hace Lo más chistoso de esto es que... Tiene... ¿Por qué nos atiende? No entiendo Ah, va a entrar recién Se puede morir justo en el tratamiento, ¿eh? Ojo Cuando se murió de pura... De pura suerte, ¿eh? Creo que llegará es al 20% Creo que llegará es al 20% Índice de higiene Índice de higiene 74% Y necesito 80% Eso ya lo logré Ahora el otro Ahora esto Me quedan... Todavía me queda tiempo, pero... La índice de higiene Supongo que se controla con... Contratar güeyones que te mantengan la mierda limpia Creo que es eso Tengo demasiada gente que hace el mantenimiento O sea, demasiada, demasiada Y fíjense... Fíjense que a pesar de que tengo 6 consultas No, voy a contratar más Necesito más O sea, realmente Fíjense que a pesar de que tengo un montón de consultas O sea, para atender un montón de gente Sigo colapsado, sigo colapsado Es increíble, es increíble Es increíble, o sea Consulta No, o sea No llego a... 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 ¿Cómo se llama? A... 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 Abastecer todo lo que necesito abastecer No llego a eso No llego a eso Ni siquiera es que llegue a eso Sigue colapsado, 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 colapsado Todo está colapsado Eso también está colapsado, de hecho Y acá igual está colapsado O sea, a pesar de que ni siquiera Ni siquiera hay gente Por decirlo así Se ha abrido una sala nueva Miren la cantidad de gente que hay, o sea Ya es un desmadre esta hueá Realmente Me impresiona Es demasiada la gente que quiere atenderse en el hospital En la química No sé O en el hospital No sé Como quieran llamarlo Es demasiada Es demasiada Tengo demasiada plata Ya da lo mismo La verdad que es tanta la gente que quiere Atenderse aquí Que... Ya da lo mismo Estos tipos son los que necesito tener O sea, necesito tener Varios especialistas Miren Un dos Están todos colapsados Todos Están todos colapsados Están todos colapsados Todo, todo Estoy en 79 Igual fallece mucha gente O sea 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 De esos tipos No sé cuántos tengo Pero a ver Veamos Tengo muchos pacientes Pacientes Muy personales Miren cuánto tengo 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 No sé si es tan normal que estés tan colapsado, tal vez por esta mierda que puse. Puede ser eso. Es demasiada la gente que me está pidiendo consultas hoy. He tenido que crear dos consultas más y aún así las consultas no dan abasto. Ni siquiera escriben abasto. No dan abasto, simplemente. Y aquí... Aquí hay gente que... Ah, todavía no se puede... ¿Y por qué, ah? Ah, el tipo no ha llegado. El tipo no ha llegado a la... A ver si murió alguien. A ver si murió alguien. Para nada. Fíjense la cantidad de hueones que están limpiando acá los baños. Todo el tema. Miren ese tipo se tiró por ahí. No es así que... Ehm... Y acá hay espacio suficiente como para poder sentarse y hacer lo que quieran. La verdad que es un problema. No es así que... Pero acá no... Este tipo no ha avanzado. Me molesta un poco eso porque no... Hay harta gente enojada. No es así. No es así. No es así. No es así. Necesito que... O sea, necesito que ese médico venga y termine robando su curso porque... De lo contrario... Fíjense. Fíjense. Se están muriendo, gente. Se están muriendo, güey. Es que más se va la gente. Otro más se murió ahí. No, no me da bastón. No tengo tiempo, güey. O sea, no hay tan... No puedo atender a todo el mundo, güey. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Parece que le di a demasiada mierda, güey. Así de simple. Oh, acepté otra mierda. No sé. No sé. No sé. Parece que no puede ni siquiera salir. Se va a respirar, güey. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ni siquiera salir, ni siquiera salir. No te voy a respirar, güey. Yo creo que este episodio va a ser el más corto de todos. No tengo mucho tiempo, pero algo quería jugar, déjenme en cuenta Y esto es... Esto de acá es porque yo puse esta mierda, ¿me entienden? Ahora ya se calmó un poco el tema de las consultas Le voy a poner a editar, le voy a poner a editar, si le pongo a editar voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo ¿O no? Veamos Vamos a ver los premios, pero... ... Hmm, ok Tiene hambre y mucha sed dice Mi personal está súper mal O sea, tengo que terminar esta mierda que está acá Y ya porque No sé si el flujo de pacientes que tengo es normal O es porque realmente Tengo activado algo Pero por lo menos Necesito que Necesito que Como les digo, necesito Terminar de enseñarme a estos tipos Para poder Terminar esta misión Si no, nunca la va a terminar O sea Ahora se trata simple y llanamente de De nada más que terminar el tema de la misión No, solamente eso Como que Vamos a formar solamente a ese Como que todo se focaliza en un lugar Y eso es lo que hace Fíjense la cantidad de gente Que quiere comprar ahí Es demasiada Demasiada cantidad de gente Es demasiada Está todo siempre lleno Aquí tengo gente que se va a ir O sea Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo aquí Psicología Necesito Me parece impresionante Me río porque Me parece impresionante Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble La cantidad de gente Que me están pidiendo O sea Solamente me río Porque Me río porque Es increíble No da abasto Entonces ya Ok Veo ahí Que por ejemplo No da abasto La sala de Psiquiatría O sea O sea Un psicólogo ¿No? Y digo Bueno Ok Voy a Voy a Me falta solamente Entrenar una persona Y es todo lo que necesito Si voy a hacer esto Voy a hacer esto Recién Pero es chistoso Es chistoso La cantidad de gente Que tengo trabajando En el hospital O en la clínica Me da con el hospital Y aún así No doy abasto Para nada O sea Doy abasto Un poco Pero Un poco O sea No digamos Que mucho Tengo como 50 tipos Poniendo cosas En las máquinas Y aún así No doy abasto O sea Fíjense aquí Están todas colapsadas Las consultas Y esta gente Se irá pronto Mayor Mayor Queja Tiene mucha hambre Tiene mucha sed Me sirvió Lo más urgente O sea Tiene mucha hambre Mucha sed Me sirvió Lo más urgente Esas son las quejas Habituales De toda esta gente Que está acá Esa es como la queja Que tienen Constantemente La gente Ok Tiene mucha hambre Tiene mucha sed Por lo que veo O sea Y los otros Como si quieren Ir al baño Cheesy gubbins The snack for people With nothing to lose This is 2.radio Y ahí tienen pa' comprar O sea Tienen pa' comprar Es como raro Porque acá tienen doble ¿Me entiendes? O sea Está calmado un poco Eso Pero Y aquí Un montón de gente Quiere ir al baño O sea Ok Entiendo Pero Eso se puede solucionar Como una sala Con un baño ¿No? Por ejemplo Por lo menos Ahí Ya no da Abasto Ah Están orinando En cualquier parte Del hospital O sea Que eso sí Es un problema grave Docto De la psiquiatra Por favor Ahí tienen otro Se ha muerto mucha gente Esa es la última formación O sea, ya les puse Les puse Les puse dos Basurero, fíjense el basurero Fue inmediatamente al basurero O sea, se ha dado más comida Se ha abierto otro baño Deberían de no tener ningún problema Ahí acepté dos cosas que tal vez no deberían gustar O sea, fíjense, ahí están comprando bastante comida O sea, estos tipos compran, pero muchísimas Ahí se muestra otra persona Este baño pasa lleno, pero 100% Y a ver Son dos estrellas, chicos Ya chicos, me tengo que ir Así que nada, ya saben, suscríbanse Dicen like, comenten por favor Compartan el canal y lo veo pronto Aquí está con el canal y lo veo pronto No sección, no recuerdo Encantar el canal y lo veo momento Entonces, les puse